Hoy desperté con un recuerdo, un recuerdo que casi no recuerdo, una canción que me llevó muy lejos, lejos de este sitio donde estoy perfecto y del que no quiero partir. Aquí tengo un te extraño para los que realmente extraño, aquí donde tengo el derecho de decidir entre memorias que flotan inerte si hago las cosas con fe o simplemente se las dejo a la suerte. Y entre canciones y silencios pienso en las cosas que me dejan sin aliento y entre bajadas y subidas evito todo aquello que no tiene salida. Y cuando escucho la palabra muerte, más me enamoro de la vida.